Muchas gracias querido Hugo Banegas, vamos a hablar de una entidad que tiene más de 100 años, una de las más tradicionales en el ortoeste argentino, hablamos del Club de Regatas Resistencia, justamente en pandemia, el 2020 cumplió los 100 años, está con nosotros Leandro Echollez, que es el presidente del Club de Regatas Resistencia, una institución que sigue creciendo en cuanto a número de deportistas en las distintas disciplinas, pero también a infraestructura y hablar un poco de los proyectos de este año. ¿Cómo te va Leo? Buenas noches. Buenas noches Hugo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir y bueno, ¿con qué objetivos han iniciado y con qué impronta este nuevo año? Bueno, el año pasado cerramos un buen año deportivo y también en crecimiento tanto en recursos humanos como en infraestructura, pero bueno, el club no descansa, así que inmediatamente en noviembre ya la planificación exige de que arrancamos con colonia de vacaciones y la temporada de pileta de verano del club. Sin dudas es muy bueno que cada vez haya más gente, más vida social dentro del club, pero también esto implica nuevos desafíos, ¿no? El crecer en infraestructura, en cantidad de pro... Sí, por supuesto, la demanda más importante que tenemos es infraestructura para tratar de ofrecer el mejor servicio y las mejores prestaciones al socio, no solamente en la parte recreativa social, sino fundamentalmente en la disciplina, en el deporte, tanto en la sede, donde contamos casi con dos hectáreas y media, más la isla, donde están las prácticas de hockey y rugby, que son prácticamente 16 hectáreas. Uno esperaba por ahí, desde el desconocimiento, porque fue algo nuevo la pandemia, el encierro, que después de la pandemia iba a costar volver a la actividad deportiva. Estamos hablando con distintos referentes, presidentes y representantes de clubes, y se dio lo contrario, que la gente se volcó mucho más a las instituciones deportivas. En el caso de regatas, ¿cómo fue? Bueno, no, y sí, exactamente, digamos, uno esperaba un comienzo más tranquilo, pero se multiplicó todo, así que al principio fuimos corriendo atrás de la demanda y de la exigencia, pero después ya emparejamos esa situación y hoy el club creo que está en un muy buen nivel y, bueno, la verdad que están muy contentos los socios por lo que nos manifiestan. ¿Cuántas disciplinas tiene un club multidisciplina como es Regatas? Multidisciplinario, tenemos 10 disciplinas, cada una cuenta con una subcomisión, que es como una comisión directiva en sí, y entre 8, 10, 12 dirigentes por subcomisiones, y además tenemos dos gimnasios, tenemos la cantina, tenemos, bueno, lo que es la colonia de vacaciones más la temporada de pileta. ¿Y aproximadamente cuántas personas se mueven sumando todo lo que tiene que ver con la colonia, que son gente que va en el verano? Bueno, no, son entre 100, 120 personas entre todos los dirigentes, pero es un club realmente que tiene un apoyo y una colaboración de los padres, así que acompañan porque si no es imposible llevar semejante club, digamos, al nivel en el que estamos. Justamente ahí va mi próxima pregunta, Leo. ¿Cómo se hace para manejar un gigante como es Regatas? Y, bueno, mucho compromiso, dedicación. Bueno, previamente yo fui, digamos, pasando por distintos cargos y comencé en una subcomisión de básquet, porque ahí uno va al club, también vuelve al club, digamos, por sus hijos, y es bueno ir cumpliendo determinados pasos para tener conocimiento en lo que es el club y la política deportiva. Y, bueno, hasta que, bueno, por ahí no te das cuenta y llegas a la presidencia, bueno, va todo consensuado, así que, bueno, y la verdad que es un desafío, pero se aprende muchísimo y es muy grato poder, uno, volcar su impronta, pero sobre todo trabajando en equipo, la verdad, cuando ves los resultados es maravilloso. Y hablando de desafíos, ¿cuáles son para este año los desafíos de Regatas? Bueno, el año pasado volcamos, como siempre, muchísimo, por lo menos de comisión directiva, porque las subcomisiones están abocadas más a la parte deportiva, en infraestructura, iluminación, abertura, desagües, bueno, eso con recursos propios, con un buen orden financiero, y tenemos dos herramientas fundamentales, son la ley de sponsorización, que es el Instituto del Deporte, y después el aporte del gobierno para las obras más grandes, con lotería chaqueña. Y para este año, bueno, reforzar algunas de esas áreas, pero, bueno, en lo deportivo hay distintas disciplinas, están preparando sus proyectos un poco más ambiciosos, como el rugby con una gira al exterior el año que viene, y, bueno, campeonatos de natación, que ahora tenemos el 25 de febrero, y, bueno, y después, bueno, la verdad que es gigante, porque el fin de semana a veces uno, yo por lo menos como presidente, me pierdo porque puedes tener canotaje en posada, en corriente tener rugby masculino, femenino, hockey en Santa Fe, el vole va para un lado, bueno, así que es dinámico. Es inevitable no preguntarte el tema de la colonia de vacaciones, cómo vienen trabajando en esta época que es de auge para todas las colonias. Bueno, la colonia de vacaciones nosotros, por lo menos esta gestión, anticipadamente ya arrancó en abril del año pasado. Y, bueno, como tienen más lo que, bueno, ha sucedido lamentablemente esta semana, hay ciertas actividades de riesgo, como la tirolesa, el péndulo, la pileta, y, bueno, el recurso humano, la verdad que siempre se refuerza y se pone un poco más de lo requerido, como así todo lo que es la parte edilicia. Y, bueno, la verdad que esta semana tuvimos un shock bravo. Para todos. Para todos, como padre, como dirigente, por las familias todas involucradas en la situación, más el tema de la nena. Así que, pero bueno, había que superponerse y la respuesta a los padres, pensamos que por ahí iba a bajar y los colonos fueron al club. Así que, pero bueno, igualmente hay que reforzar más cosas todavía, siempre. Por último, Leo, te saco de tu opinión como dirigente y te llevo a tu opinión ya como deportista, como persona. A todos le pregunto esto. ¿Qué significa el deporte en la vida de un niño, después de un adolescente, después de un adulto? Personalmente es todo. Para mí es todo lo que les tramito a mis chicos. Yo fui un deportista amateur, social, jugué al rugby, jugué al vole y, bueno, al fútbol también y hasta el día de hoy, salvo por una cuestión ya de la edad, o bueno, ya el cuerpo por ahí no da para la competencia, pero la verdad que para mí esto es la formación que te da amigos, relaciones, pero sobre todo la disciplina en cuanto a evitar los vicios y uno, bueno, cuidar la salud, la salud no solo física sino que también mental, pero fundamentalmente la disciplina en todos los órdenes y alimentarte bien, descansar y no en un extremo, digamos, no de alto rendimiento, pero en lo social para mí es fundamental. El colegio y después ir a un club o desarrollar un deporte, para mí es la formación clave de cualquier persona. Y como presidente, ¿cuántas horas le dedicas a regatas? Y bueno, la verdad que habíamos planificado un horario, pero ahora ya directamente estamos desbordados, pero para bien, digamos, así que bastante tiempo, la tecnología ayuda un poquito, pero hay que estar en el club y, bueno, pasamos la mañana, a veces a la tarde, a veces tenemos una reunión programada a las 19 horas y podemos estar hasta las 23 horas u otro día vamos, bueno, rotamos bastante, pero bueno, hay muchísimos dirigentes, es decir, hoy puedo ser la cara visible del presidente, pero como te digo, muchos dirigentes, padres colaboradores y fundamentales los empleados del club. Leo, muchísimas gracias por venir a contar a los televidentes de Canal 9 la vida social y deportiva de regatas y, bueno, siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Gracias, eh. Gracias a Canal 9. Leandro Echollez, el presidente del club de regatas Resistencia, una de las instituciones más grandes, más históricas del nordeste argentino y del país, tiene más de 100 años regatas Resistencia, 103 años, en marzo, 20 de marzo, 20 de marzo, cumple 103 años el club de regatas Resistencia y su presidente estuvo aquí con nosotros en Noticiero 9, Edición Central.